México nos inspiró tanto que hace dos días compusimos una nueva canción que se llama Mariposa. Es muy nuevo, entonces. La luz pasando a través de sus alas cloras, el viento lo lleva hacia afuera. El tiempo de una mirada, precisa mirada, es encontrada en ti la paz. La luz que pasa a través de sus alas, refleja de la luz. La luz que pasa a través de sus alas, refleja de sus alas. La luz que pasa a través de sus alas, refleja de sus alas. La luz que pasa a través de sus alas. La luz que pasa a través de sus alas. La vida, la vida La vida La vida Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias. Gracias.